Símbolo de oscuridad, animal sin reposo, torre de las vigilias tan delante de los ojos. No sé qué puede hacer si una curva del tiempo, con hueco en el corazón aquel. Vivo sobre el mar, para que condenarme, para que el peligro soy el hielo de la sangre. No, yo no puedo ver más que la noche abierta, ni el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel blanco. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel blanco. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel blanco. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado enseguida perdido. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel blanco. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel blanco. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel blanco. ¡Gracias!